Y bueno pues ya regresamos a VIP Hoy Pilar muchísimas gracias por tan bellas palabras Sabes que aquí nosotros también te amamos Y nos sentimos muy orgullosos de que seas parte de esta gran familia de VIP Y por compartir tus horóscopos tan acertados cada lunes Oye Embalia Cuéntame Que te han mandado muchos saludos y besas De toda la república Desde que subimos los primeros banners Gracias a Dios Que le mandes un saludo a Leo Puga de Mérida Ay no Beso enorme a ti y a todo Mérida Me ha tocado ir a ver uno de los conciertos de OB7 y Cabal Y no estabas tú Y de repente Que te aparece Y te aparece ¿Ya llegó tarde? No 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 Exactamente a un concierto Y subiste a la escena avisando que iras a estar ya en la gira Ha estado increíble ¿Cómo te has sentido? Increíble pues en casa Justamente hoy temprano tuvimos un ensayo Este de los primeros Y últimos porque van a ser apenas unos cuantos con Calimba Que el primero ya está con nosotros El primero de diciembre La verdad es que cada vez nos sentimos más complejos Pero está Calimba pero no está Ahorita Lidia acaba de tener a su nena Sí, sí, sí Por eso entra Calimba ¿Y Mariana? Pues en realidad la idea es estar todos juntos Sí, claro No solo irá precisamente por los embarazos Entra uno justo cuando los dos de mar Oye, pero es de fertilidad ese reencuentro Es de fertilidad Pero yo recuerdo mucho en un principio Que tú no quisiste formar parte del proyecto Precisamente por cuidar a tus hijas Así es ¿Qué te decidió? ¿En qué momento dijiste Ok, sí lo puedo hacer? En el momento que los calendarios me permitían hacerlo Sin descuidar mis prioridades La verdad es que teníamos una gira de locos Cuando el regreso O sea, de 300 días al año ocupados Y no puedes vivir así teniendo dos niñas chiquitas Un esposo, una casa O sea, la familia Ojo, vale Y una duda Porque eres madre, esposa, empresaria, bla, bla Pero también eres tú Por supuesto ¿En qué momento soy yo? Te voy a decir, me estaba volviendo loca O sea, estaba allá contando las horas para regresar A hacer las cosas de acá Y estaba acá tratando de rescatar 10 minutos Para deponerme y regresar allá En la coreografía de acá Locura Locura total La verdad es que sí llegó un punto en el que No, entre los No, así O sea, las niñas no van a saber de mí Gracias No, entre eso Y en la organización ¿Quién te cuida a tus hijas cuando te vas? Pues lo que pasa es que estamos siempre juntos Gracias a Dios, papito, estás siempre con ellas Como te digo, trabajamos como familia Tenemos las empresas juntos Y afortunadamente Pues no tenemos que estar en un lugar determinado Para hacer lo que hacemos Entonces los pocos días que yo me ausento Pues ahí ya se quedan con papi los tres Que ahorita ya faltaría una Ya deberían de poner una guardería Ya sé Ya sé Qué bonita No, y mira, la verdad es que La nueva generación Aunque veamos aplicar la nada Somos más como de estar nosotros O sea, la primera opción es estar él o yo Sí La siguiente opción es la bolita La tercera pues ya será No, pero, pero Pero aquí Bueno, eh Carlos dice Que la nueva generación de OV7 O sea La nueva generación de OV7 OV12 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 Calladitos, calladitos Pero estamos acumulando OV12 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 Están pensando en todo el futuro No, es una de las cosas lindas Que me han pasado este año Porque la verdad es que Tampoco pensé Regresar al escenario con ellos Oye ¿Y qué sientes que toda la música noventera regresara y con tanto éxito? Pues increíble, la verdad es que es medio surreal a veces porque es una perspectiva muy particular. O sea, escuchas las canciones y tú te acuerdas de cuando esas canciones se estaban componiendo, de cuando se estaban lanzando, llevándose al escenario, los compañeros que te encontrabas en el entorno y en las giras y en los programas y te vas dando cuenta de cuánta historia se escribió. Se escribió muchísima historia. Y tú, básicamente hablando. Ya sabías del éxito de OV7 y de Cabán, ya lo veías. Pero tú, tú sentir cuando pusiste tus primeras zapatillas en el auditorio. Empecé de fuera, empecé en el... Que ya la gente, ya era, te gritaba a ti, ya eras parte de este movimiento que creció de ser uno o dos conciertos, ahora ya eras parte, ¿cómo te sentiste? Y de que la gente ya era, mal otra vez. Pues mira, lo llamaron mucho tiempo antes, la verdad es que la gente lo pedía, lo pedía, lo pedía, me lo pedía. Y el primer momento, me temblaba en las rodillas. La verdad, es un concierto muy especial, es un concierto muy grande. ¿Cuál fue? ¿Cuándo fue? Mi primer concierto fue en el norte, ahorita te digo, porque ya te atoré el calendario, se me hizo para arriba y para abajo. Este, tuve dos conciertos en el norte. ¿Ante cuántas personas? El primero fue ante unas seis mil, siete mil. Sí, se impone. Sí, el segundo fue un concierto. Tenemos un rato de... Y cuando existía... O sea, son conciertos muy grandes, la verdad es que los conciertos de la gira son conciertos muy grandes. Y cuando era nueve, siete, remóntate, cuando todavía estaban juntitos, preciosos, llegaron a tener conciertos tan, tan grandes. Sí, no, de más. De más personas. No, nos presentábamos. En España, por ejemplo, llegó un punto en el que éramos mucho más famosos y prósperos allá, que aquí incluso. Y mira que aquí siempre nos fue bien, que todos los discos tuvieron, por lo menos discos de platino, el que menos. Sí, sí. Se vendían muy bien, la gente nos conocía mucho y se daban mucho, se daban muchos shows, teníamos giras. De verdad, alucinantes. Pero allá nos iba muy bien, estuvimos en la Expo Sevilla presentándonos. Había gente de todos lados, Alemania, de Francia, de ya sabes, de todo mundo estaba ahí reunido en la Expo. Y eran... Pues en ese momento no sabíamos nosotros de números ni les poníamos tanta atención, pero sí eran cientos de miles, ¿no? Aquí dimos un concierto con casi doscientas diez mil en el Zócalo. Sí, me acuerdo, me hicieron unas cientos, porque yo también, cuando teníamos como tres años. También estuviste bailando. Auditorios hemos, hemos dado casi cuarenta. Exacto, de hecho me acuerdo que hubo una serie de conciertos de... ¿A qué es donde vino la cancha? El 11 de diciembre, ya estaba confirmada, el primero de diciembre y justo hace unos días se abrió el 11 de diciembre. ¿Qué tal difícil es compartir el escenario? Porque al final de cuentas, pues ustedes ya se conocen, forman de alguna manera una familia, porque es la realidad, son una familia. Y sobre todo cuando andan cargando bebés para todos. Entonces ya son una familia. Pero de repente viene Cava. El compartir el escenario con Cava, el... Pues ya no sabes a quién le aplaudieron más, si a ellos o a nosotros. Y no estoy hablando, que quede muy claro, de celos o envidias o cosas de esas. No, no, no. Si no simplemente... Las mecánicas internas que uno tiene como bruto. Exacto. Y de repente, mira, te soy honesta, a mí no me tocó el ensamble, ¿no? No me tocó como ese proceso precisamente de los primeros momentos de decir, ok, tú eres rosa, yo soy amarillo. Yo le compré las tuyas, yo le compré las mías. No, exactamente, cómo aplica, etc. La verdad es que tenemos un lenguaje como en común. Yo no sé si hubo un proceso que los llevó ahí o si se dio de la manera más natural. Pero en este momento todo es muy natural. Y yo creo que tenemos como una escuela en común, aunque como grupo sí somos dos familias diferentes, ¿no? Sí, claro. Con... Y vestuarios. Con gustos diferentes, personalidades un tanto diferentes. Pero la escuela de la que venimos, la escuela de aquel tiempo y cómo se trabajaba el escenario. Y el respeto que se le tenía y el tipo de shows que se daba. Porque la madurez ya... La tenemos en común. A mí Cabá siempre se me hizo, yo era muy fan de Cabá, de los dos. Pero Cabá se me hizo más agarrido, más fuerte y los oves y temas fresas. Ellos eran más alternativos. Más alternativos. Y nosotros éramos... Sí, es cierto. Sí, nosotros éramos un poco más poblones. Este... Más niños bien. Más niños bien. Nos gustaba romper los esquemas, ¿sabes qué? Escénicamente. Sí, claro. Escénicamente. Pero aparte lo que decía, que ya también la madurez... Todos, la mayoría son empresarios. Sí, sí. Por ejemplo, Federica está de RP en AG Studios también. O sea, todo el tiempo... Mira, hemos pasado muchísimas cosas. Nuestra vida honestamente ha sido intensa. O sea, todos estamos desde muy chiquitos haciendo lo que nos gusta, pero ustedes lo saben. Es un medio que te pide mucho. O sea, le hemos dado muchas horas, le hemos entregado algunas de nuestras horas de sueño, nuestras horas de comer, la boda de la prima, el cumpleaños del mejor amigo, de la hermana. Sí, es una familia, como dicen, los decesos, esto, el otro. O sea, han pasado muchas cosas, gente ha llegado, gente se ha ido, ha sido mucha vida, son muchos años, pero parecen más. Y eso, pues sí, te deja carácter. ¿Hay planes para futuro con los dos o separados? La verdad es que se planea terminar cada tres meses con la gira y la gente sigue pidiendo más. Así como qué va a pasar después, no lo sabemos. De aquí a tres meses, sí. Ya está el último auditorio que abrimos, es el primero de diciembre, y dijimos, o sea, dejemos de decir que esto se acaba tal día porque no nos dejan, y a ver qué pasa. De momento tenemos shows hasta marzo, y después, honestamente, honestamente. Diciembre van a descansar, supongo. En diciembre, un ratito nada más, tenemos un diciembre intenso, pero sí, nos vamos a tomar, sí, sí. No, 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 no. Dice Vicente Fernández, mientras la gente no deje de aplaudir. Pues déjame engromlar a gusto. Disfrutamos mucho, disfrutamos mucho, y si la gente quiere que lo sigamos haciendo, como que le dices que no, si te la pasas también, como que le dices que no, está increíble que ahora ya estamos en una mecánica, como decía, donde tú puedes llevar tus propios proyectos a la par, mira que Club Dividar es algo que me absorbe muchísimo, y la verdad es que nos estorban una a la otra la familia, los niños o sea, ahora ya no estamos casados con una sola cosa es muy diferente, eso está padrísimo y nos deja disfrutarlo de una manera también distinta, el día que nos vemos, nos subimos al escenario y lo disfrutamos del primer segundo al último, la gente también es un concierto de una nostalgia muy divertida no es esta nostalgia así yo lloré con todas, bailé con todas es una nostalgia que te tiene arriba arriba, arriba, recordando buenos momentos momentos y lo más lúdico que fueron los 90 entonces, la pasamos bien y si la gente sigue pidiendo más, pues adelante además hay muchas canciones que no se han cantado y que se tienen que cantar bueno, de hecho ahorita están grabando ahorita están grabando un disco para la navidad, ¿no? de villancicos este es con Club de Vida estamos preparando un EP de canciones navidadicas ¿por qué no nos dejamos de ver las redes sociales, la tuya a mí me encuentran en Twitter como arroba mulata guión bajo marichal y a Club de Vida lo encuentran en todas las redes como Club de Vida Club de Vida la fanpage Club de Vida en Instagram arroba Club de Vida en Twitter y clubdividara.com es la web donde encuentran el club interactivo es el club digital y todo el mundo puede entrar y todo el mundo va a encontrar algo estoy segura que le va a gustar pues muchas gracias gracias por compartir estos minutos y nos vemos el primero de diciembre y nos vemos y a descabrarlo el Club de Vida gracias ok pues nosotros tomamos a un corte y regresamos porque ya se da él el consentido ya está aquí en VIP vamos y volvemos gracias gracias chau